En nombre del Congreso Académico Abierto, Vigencia y Lecciones del Proyecto de la Unidad Popular, organizado por la Universidad Abierta de Recoleta, les damos la bienvenida a esta mesa, que se titula Mecanismos de Violencia Estatal Número 2. Y quisiera darles algunas indicaciones antes que empecemos la rueda de presentaciones y decirles a los oyentes que por favor planteen sus preguntas por el chat, que no activen cámaras ni micrófonos durante las presentaciones y indicarle a los ponentes que tienen 15 minutos para sus presentaciones. Eso, muchas gracias. Vamos a partir con Melisa Pulido, profesora de Historia y Geografía, magíster en Ciudadanía y Convivencia Escolar, con la presentación Gloria y Justicia. Vale, bueno, saludarlos a todos desde Budapest, Hungría, la ciudad donde me encuentro actualmente, desde acá estoy haciendo mi participación. Primero voy a compartir el escrito que hice sobre un texto que habla sobre Gloria Stockler y posteriormente voy a compartir una presentación cortita para ponerlos en contexto con mi temática. No sé si ustedes han escuchado hablar de Gloria Stockler, ¿alguien? Por si no la conocen, ella es una joven que vivió en Copiapó durante mucho tiempo, ciudad en la que yo también viví. Y por eso, cuando conocí su historia, sentí la motivación por contar esta historia de Gloria, que es una historia muy potente y que me dice ser escuchada. Han transcurrido 50 años del golpe de Estado, hecho que marcó profundamente la historia de Chile, aquel 11 de septiembre de 1973. De ahí en adelante, conocidas internacionalmente son las múltiples y atroces violaciones a los derechos humanos cometidas hasta finales de la dictadura. Prueba de ello, y más que suficiente, en este oscuro espectro se encuentra un triste legado que debe su origen al mero abuso de poder, capricho y superioridad que el uniforme entregó a las fuerzas armadas y de orden, alineados con el régimen, al margen de cualquier motivación político-ideológica. Claro ejemplo de ello es el caso de Gloria Anastocchiplos Villete, mujer de 21 años sin filiación política en particular, golpeada, violada y asesinada por militares el 29 de enero de 1984 en Copiapó, cuyo cuerpo fallaba en el río cuando aún tenía suficiente agua para esconder un cadáver. Actualmente es un río que está seco. Tras del hecho, se inició un proceso judicial alentado por la familia de la víctima, para quienes el sueño de justicia se convirtió en una lucha de largo aliento. A medida que se esclarecían los hechos, salía la luz pública que, la última vez que la joven fue lista con vida, se encontraba en el casino oficial del Regimiento de Infantería Motorizada, número 23, de dicha ciudad. Junto a ello se encontraban otras 45 personas, entre civiles y militares, participando de una fiesta al calor del alcohol y otros estupefacientes, según consta en distintos archivos de la investigación. Vese a que muchos testigos coincidían en ello, la investigación se tornó difusa y lenta a medida que los testimonios perdían coherencia. Los amedrantamientos que sufrieron algunos testigos, especialmente las mujeres involucradas en el caso, dieron sus frutos. Además, la poca colaboración y las convenientes pero cuestionables pruebas entregadas en defensa de los militares señalados como autores, hicieron que el caso se dilatara más de lo humanamente tolerable, dejando una vez más una herida abierta a otra de las muchas familias que buscaron y siguen buscando justicia por un militar muerto a manos de agentes del Estado. Recién al 21 de septiembre de 2012, a más de 25 años del crimen, los imputados Mario Martínez Villarroel, exteniente, y el excapitán Sebastián Flores Cañas, junto al civil y exvicecónsul de Italia en Chile y Bolíngua La Torra, reciben una condena de cinco años de prisión con libertad vigilada. Así se invalidaron las sentencias anteriores y se obligó al pago de una indemnización a la familia de la víctima. Para profundizar el caso hay distintas fuentes disponibles. Hay información en diarios nacionales y locales, programas de televisión, archivos del Museo de la Memoria y otras de diversas naturalezas disponibles en Internet. Este es un caso que difícilmente nos puede dejar indiferentes, especialmente si sentimos estupor cuando el abuso de poder cobra víctimas inocentes como Gloria. No puedo sino empatizar con ella, porque yo también fui víctima de abuso sexual, y aunque el escenario fue diferente para mí, esa marca queda. También empatizo con su familia y amigos que tan dura e injustificadamente fueran golpeados por una justicia con gusto a poco, una justicia tardía que no les impidió a los militares involucrados continuar y ascender en sus carreras en el ejército. Faltaba más. Fueron condenados luego de hacer su vida en completa impunidad, cuando ya se había técnicamente acabado la dictadura. Ellos, libres, tranquilos, a costa del dolor de quienes no volvieron a ser los mismos tras perder al ser amado en tan macabras condiciones, a costa de quienes no tuvieron el privilegio de vestir uniforme o tener un santo en tan cuestionable corte. La última vez que pregunté por Gloria Stone en Copiapó, ciudad a la que viví los últimos cinco años, recibí toda clase de respuestas, la mayoría tan simples como inquietantes referidas a ella como la prostituta de los milicos. La mencionaban con tan ligereza como si su muerte no debería importarla a la sociedad. Hace 50 años del golpe, el caso de Gloria Anesto Clepoblete debe resonarnos especialmente. Es un ejemplo contundente de cómo el régimen, amparando y encubriendo a militares criminales, funcionarios públicos y agentes del Estado, instale y promueve una cultura patriarcal que institucionaliza la violencia de género, valida el abuso sexual y de poder y por si fuera poco entrega una justicia que nos da un paracetamol para curar un cáncer, un cáncer de larga agonía que nos duele hasta hoy. Bien, cuando leo este texto que me costó escribir, lo hago con la fuerza que tiene la idea de querer exponer el caso de Gloria Estocle, que es un caso que quedó a la sombra de muchos otros casos de también injustas muertes que ocurrieron durante el régimen. Acá quiero compartir un poco más de la historia de Gloria, mostrándole algunas imágenes muy concretas. Ahora sí, bien. Bien, ¿cómo conocí el caso Estocle? Les voy a hablar un poquito de eso, el contexto del caso, por qué debemos hablar del caso y las reflexiones finales. Bien, ¿cómo conocí el caso de esta chica que se ve ahí en la imagen? Porque un día con una amiga, profesora de arte, Jacqueline Chacón, que me invitó a su casa en la playa y me dice, llevemos lectura. Ya le dije, llevemos lectura. Y me pasa este libro como si nada y me dice, esto te va a interesar, te va a gustar. Quiero que tú lo leas. Y lo pone en mis manos. Y yo cuando leo el libro, sentí un llamado a no dejar que esta historia se quedara solo en mis manos y en mi conocimiento. Y así fue como empecé a investigar un poco más del caso, interiorizarme con la vida de Gloria Estocle. Y la verdad es que me llevé una sorpresa bastante grande cuando vi que en el informe de Reti está solamente ella mencionada, ni siquiera está contada su historia, está puesto su nombre y apellido. Ahí está en el tomo 2, en el capítulo 4, casos declarados sin convicción. Cuando intentaron denunciar lo que le pasó a Gloria como una vulneración a los derechos humanos, no fue aceptada inmediatamente. Fue cuestionado si su caso fue efectivamente una vulneración a los derechos humanos. De hecho, su caso está tipificado como un delito común cometido por militares. Tenía el libro en mis manos, el libro que está ahí, que es de Francisco Martorell, que es un libro de ediciones LOM. Lo pude leer, tuve ese privilegio de leerlo. Y además el caso está en un programa que se lanza el 8 de octubre del 2002, como capítulo del caso Stockley del programa Enigma, que actualmente todavía está en vigencia, está en TVN, y hay capítulos nuevos de otros casos también de similares características. Y además que uno puede poner en Google el caso Stockley, y hay mucha, mucha y vasta información. ¿Qué se sabe del caso? Bueno, esta joven fue encontrada el 28 de enero del 84 en el río, luego de que se supo que ella participó en una fiesta del casino de oficiales, que los oficiales solían hacer este tipo de juntas en este casino, era algo muy común. Cuando encuentran el cuerpo de Gloria Stockley, se publica una noticia en los diarios locales, y se activan entonces las alarmas para las familias. Y finalmente, de ahí en adelante se empieza una seguidilla de hechos que van a ir alimentando una investigación bien confusa, porque se desdecían cosas, se desdecían otras, las amigas decían algo, después lo desdecían, porque estaban en un contexto donde claramente el régimen militar estaba en su pique, en su apogeo. O sea, no había mucho que hacer frente a una joven que había sido probablemente asesinada por militares. O sea, era un contexto que era bastante difícil para encontrar justicia a una mujer que muere en manos de militares desde la forma en que lo hizo. Entonces fue un periodo súper largo. Yo la verdad es que intenté buscar imágenes de los culpables del crimen de Gloria, y la verdad es que, como suele suceder en la prensa nacional, hay muchas imágenes de Gloria, que es la víctima, pero de los victimarios no hay mucho. O sea, hice un esfuerzo enorme por encontrar fotografía, me encontré con esto, que fue lo que más conseguí, Sebastián Flores Cañas, que hay una fotografía de espalda de él porque él fue imputado por apropiación de vida y estafa en el año 2022. O sea, él no solamente no pagó por el crimen de Gloria, sino que además se dedicó a hacer otro tipo de crímenes estando ya al margen del ejército. O sea, una criminalidad reiterativa y comprobada. Y comprobada. También está ahí Mario Martínez Villarroel, que participa en el programa Enigma, dando la cara con unas pruebas en su defensa que son bastante cuestionables, proporcionadas por militares, por cierto. Y de Teodoro Ibo Lingua La Torre, que es civil, me fue imposible encontrar fotografía alguna, solo encontré fotografía de lo que fue su local comercial que él tenía en Copiapó. Entonces, ahí también, con este ejemplo de estas fotografías pobres que tengo acá, quiero demostrar también cómo la cultura patriarcal de encubrir a los victimarios y de difundir ampliamente la imagen de la víctima es algo que está instalado. O sea, lo vemos en el caso Stocke, que pasó hace mucho tiempo atrás, pero lo seguimos viendo con crímenes de mujeres que han sido asesinadas y luego de haber sido violadas, que se muestran en televisión en los matinales. Y el caso es el mismo. Muestran la imagen de la víctima, hablan de la víctima, pero no se hablan de los victimarios. Entonces, yo acá encontré estas imágenes que fue lo que el internet me pudo brindar. Los hitos del proceso judicial, la verdad es que cuando yo digo que nos dan un paracetamol para el cáncer, es real. O sea, se tardaron 27 años en condenar a los culpables del crimen de Gloria. O sea, el uniforme les blindó, pero hasta decir basta. O sea, la mamá de Gloria murió sin saber que iban a hacer justicia para su hija. O sea, y la condena fue de cinco años y un día, pero la verdad es que la cumplieron con libertad de vigilado. O sea, tampoco es que hayan pagado justamente un crimen donde además no se condenó el abuso sexual cometido contra Gloria. Se hizo una acusación y una sentencia por un delito de homicidio. Porque no se consideró la violación de Gloria como un crimen de lesa humanidad. Algo que debería, por lo menos, hacernos cuestionar cómo es que una violación puede quedar a ese nivel de impunidad. O sea, primero, nos tardamos 27 años en condenar a los culpables. Y segundo, cuando los condenamos, no los condenamos por el delito de violación, sino que simplemente los condenamos por el delito de homicidio. Pero ellos, antes de matar a Gloria, abusaron de ella. O sea, ¿a quién le importa que hayan abusado de Gloria? A la justicia en Chile no le importa. Sí, abusaron de ella, ya listo. Pero lo importante es que la mataron condenémoslos por homicidio. Pero acá hay un abuso que es un abuso de poder tremendo, tremendo. ¿Por qué hay que hablar de este caso? Porque evidencia el abuso de poder de la dictadura, de cómo el uniforme te daba un privilegio, que era abusar de lo que tú podías tener. Tengo un casino de oficiales, lo que puedo hacer fiesta. Si quiero, puedo abusar de una mujer. Si quiero, la puedo matar. No me va a pasar nada. Institucionaliza la violencia de género. Y refuerza la cultura patriarcal. Cómo las mujeres están en desventaja frente a este patriarcado blindado, uniformado. Y no se ha brindado una reparación consecuente con el daño provocado a la familia de Gloria Stockler, principalmente a los copiapinos, que son testigos de esta historia. Entonces, tenemos que hablar de este caso porque es una herida abierta, como muchas heridas abiertas, que la dictadura se encargó de perpetrar. Y mis reflexiones finales son que el golpe de Estado fue un desde aquí en adelante. No fue un esto pasó, ahora abracémonos porque pasaron 50 años. No. O sea, se instaló un desde aquí en adelante. Desde aquí, desde el 11 de septiembre de 1973, vamos a instalar una cultura que la vamos a mantener hasta cuando más sea posible. Y a la luz del 2023, esa cultura está vigente. La violencia sexual y de género aún están a la sombra. No hay justicia real para la violencia sexual y de género. ¿Qué pasa con los que murieron esperando justicia y reparación? ¿Qué pasa con la mamá de Gloria, que no vio la justicia por su hija? ¿Qué pasa con la mamá de Gloria y tantas mamás que perdieron a sus hijos en tan crudas condiciones? Y nos duele hasta hoy. Yo creo que la reflexión final, así como se dice la guinda que yo le pongo a este pastel que estamos hablando, es que nos duele hasta hoy. O sea, estas instancias de 50 años son necesarias para darnos cuenta que tenemos una herida abierta, que tenemos que sanar, de la que tenemos que hablar, y de la que si nos quedamos callados nos va a seguir doliendo. Es como cuando yo tengo un moretón y no hago nada con el moretón. Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, me olvido de que está ahí y no se me va a sanar de esa manera. Cuando yo tengo una herida, necesito hablar de la herida, necesito curar mi herida y necesito reparar mi herida. Entonces, por eso quería traer en esta oportunidad el caso de Gloria Ana Estocle-Poblete, porque ella merece una reivindicación, aunque sea en estas instancias. Eso. Muchas gracias, Melissa, por tu presentación, que releva un tema no menor, la violencia sexual, algo que solo en los últimos años ha sido destacado como una práctica distinta a otras de tortura. Habría que agregar quizás a esto también todos los trabajos o los pocos trabajos que se han hecho también sobre prácticas de emasculación. Este tema, el tema que tú tratas, ¿cierto?, trata de, como tú bien dices, el encubrimiento de los militares y también de un encubrimiento que se institucionaliza durante la dictadura militar. Vamos a dar paso a la segunda presentación y me pido disculpas porque el orden era primero Katherine Enríquez y yo me equivoqué. Entonces, ahora presento a Katherine Enríquez, trabajadora social y estudiante de doctorado de trabajo social de la Universidad Alberto Hurtado, que va a presentar la desaparición por exceso de presencia, provocaciones de la violencia político-sexual en Chile desde el 11 de septiembre. Gracias, Katherine. Muchas gracias, María Antonieta. Buenos días al resto de los compañeros. Voy a empezar a compartir, agradecer también la posibilidad también a la universidad de poder hablar de algo que viene un poco en la misma línea de lo que presentaba Melisa y que guarda relación un poco con el trabajo que he ido desarrollando en el contexto también en el cual me encuentro hoy día. ¿Se ve bien? ¿Sí? Estoy moviendo un poquito acá para yo también tener la posibilidad de ir viendo el cronómetro. Bueno, mi nombre es Katherine Enríquez Campos, vivo en la quinta región. Hoy día les quiero hablar un poco, por eso mencionaba también lo que recién Melisa nos compartió del caso de Gloria Estocle que no conocía, así que agradezco mucho la exposición y poder seguir protegiendo respecto a esto que nos convoca, en el cual también vamos uniendo estos líos. Hoy día, bueno, un poco la presentación y de lo que les quiero hablar está en el marco de lo que he titulado como la desaparición por exceso de presencia, provocaciones de la violencia política sexual en Chile desde el 11 de septiembre de 1973. Un poco desde dónde arranca esta presentación en tres y podríamos decir tal vez una matriz como de tres dimensiones sobre las cuales lo denominé provocaciones que tienen que ver justamente con la invitación a poder interpelar desde algunos lugares respecto a esto que compartí recién recientemente, que es la violencia política sexual. Y como objetivo de la presentación justamente tiene que ver con poder visibilizar, hablar justamente de ella y hablar, cierto, no desde cualquier lugar, sino entendiéndolo como una estrategia de represión ejercida por el Estado de Chile desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Y un primer lugar desde donde hablamos tiene que ver con el presente, porque efectivamente estamos hablando de una estrategia política que formateada emerge como práctica actualizada y viva. ¿Y cuál es el contexto de esto y a qué me refiero con una práctica que es actualizada y viva? Estamos hablando de una política, cierto, del Estado que se instala desde el golpe civil militar, pero el lugar de arranque tiene que ver con hoy día, 2023. Ese es el contexto. ¿Cuál es la historia de esta investigación? Empieza el año 2005, yo soy trabajadora social, titulada de la Universidad Católica de Valparaíso. En mi tesis de pregrado trabajé en la primera figura, que es este, el proyecto de título para obtener el grado en su momento, que se denominó una aproximación a la construcción de significados sobre el fenómeno de la tortura en Chile con jóvenes de enseñanza media en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Liceo emblemático en Valparaíso ha propuesto que también estuvo acá el presidente Salvador Allende y por lo tanto el Liceo Eduardo de la Barra es un liceo que tiene una historia, cierto, y un proceso que marca un punto también respecto de nuestra historia política cultural. 18 años de ahí con más canas también, hoy día estoy en otro lugar, cursando actualmente el primer doctorado en trabajo social en Chile, la Universidad Alberto Hortado, y he continuado, cierto, habitando esta misma temática, pudiendo conocer un poco más y hoy día, principalmente desde una perspectiva disciplinar, indagando, investigando respecto justamente al trabajo social desde la perspectiva de trabajadoras sociales, principalmente estoy trabajando ahí con asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad, respecto a la gestión, tramitación y atención de la violencia política sexual en ese contexto. Entonces, principalmente para contarles que esto es algo que ya se viene desarrollando hace 18 años, que ha sido también parte de un largo camino, y que tiene que ver justamente con poder retomar algo, y ahí voy a ir haciendo este juego entre el pasado presente, ¿ya? Desde ahí para señalar, bueno, que en el 2004 esto lo voy pasando un poquito más rápido, ¿cierto? Efectivamente, y dentro del contexto del trabajo que hizo la Comisión Vález, uno y dos, fueron al menos ciertos, se reportan al menos, o se reciben al menos 3.300 testimonios de mujeres, ¿ya? que declaran para dicha instancia, de las cuales probablemente el 100%, y específicamente 316 que logran hablar, y eso creo que es importante decirlo porque muchas veces creo que el dato, el dato duro, empírico, queda muchas veces corto y no logra dimensionar, o no logra, ¿cierto?, contener, y no logra ser suficiente para la realidad y la vivencia de estas mujeres. Pero sin embargo, lo que se logra recoger dentro de los parámetros de la Comisión, ¿cierto?, es el caso de 3.339 mujeres, 300 de ellas que señalan haber sido violadas. 2020, y aquí hago el salto cualitativo temporal al contexto de estallido social o revuelta popular, como lo queramos denominar, donde, ¿cierto?, se registran al menos casos de violación 40, desnudamientos 373, 102 tocaciones, violaciones 9, con al menos registrándose de, y estamos refiriéndonos a aquellas violencias que son logradas, recogidas por el Instituto de Derecho Humano, 504, de las que logran registrarse. Prácticas que, si bien son otro contexto, son prácticamente similares e iguales a las que reportábamos desde 1973. Y, bueno, eso no es menor en el contexto de que efectivamente ONU Mujeres desde el 23 estima que alrededor son 736 millones de mujeres que han vivido situaciones de estas características. En el caso chileno, la última cifra que logro recoger en el año 2022, ¿cierto?, donde el Ministerio Público tramita al menos 46.536, 13 causas de delitos sexuales. Entonces, traigo estas cifras porque, insisto, las cifras no logran graficar y no logran contener, porque creo que la narrativa de las cifras siempre queda, reduce también el impacto y la trayectoria de los fenómenos, pero también ponen un punto, un punto respecto a la gravedad, a la dimensión, al aumento, y sobre todo en esta clave de temporalidad, a la permanencia de un fenómeno que ha ido mutando, que se ha ido transformando, pero que sin duda, y recogiendo ahí lo que dice la compañera Melisa, ha permanecido. Y creo que esa es una pregunta sobre la cual efectivamente he ido trabajando respecto a cuáles son las condiciones que ha favorecido que efectivamente esta práctica sostenida, ¿cierto?, por el Estado e institucionalizada continúe. Y desde ahí una segunda provocación, que tiene que ver con entender cómo estas violencias contra las mujeres, y en específico la violencia sexual, tienen un origen que guarda esta relación con un orden social, que está marcado por la desigualdad de género, que configura además relaciones específicas de poder entre hombres y mujeres. Algunas premisas, y ahí contarles un poquito las que yo partí del año 2005, trabajando en este contexto del pregrado, donde partía de cuatro dimensiones donde reconocíamos, ¿cierto?, que los seres humanos, seamos conscientes de ello, no participamos de este proceso continuo de construcción de nuestro pasado, y que, si bien, ¿cierto?, hablamos de nuestro pasado, lo hacemos desde un presente, donde efectivamente se involucran procesos que son memoriales, procesos de olvido, que muchas veces son significativos y necesarios también para los procesos de reparación y resignificación del dolor y daño de quienes en su cuerpo vivieron la tortura, la violencia, pero también reconocemos que en esos mismos cuerpos y en esos procesos de memorización también los seres humanos muchas veces, por la naturaleza brutal justamente de estos hechos, y que sobrepasan muchas veces nuestra propia experiencia concreta, generamos condiciones o mecanismos que nos hacen invisibilizarla. Es tan brutal que muchas veces el mecanismo del olvido viene a ser también algunas veces o tener una dimensión de reparación o una dimensión que nos permite ponerle un lugar a esto. Sin embargo, ¿cierto?, y desde ahí existe un abordaje, pese a los 50 años hoy día, un abordaje parcial insuficiente en una precaria implicación de la sociedad en su conjunto y lo más terrible que me parece todavía, y por eso pongo el punto del estallido social, todavía muy actual. Esos fueron algunos elementos con los que partimos y ahí que partí en el 2005 trabajando en esto, y principalmente lo trabajé con jóvenes en este liceo, como les comento, y trabajé, ¿cierto?, abordando también los procesos de construcción de memoria, que expresaba principalmente con los jóvenes como sujetos que eran ahistóricos, sujetos que eran, ¿cierto?, que en ese tiempo no estaban ni ahí, etc. Pero sin embargo me fui encontrando en ese mismo trabajo de campo con jóvenes interesados, involucrados, con jóvenes que también tenían memorias que habían sido transmitidas por sus generaciones, jóvenes que además también tenían una opinión fuerte respecto a lo que estaba pasando, y eso de alguna manera converge un poco también con el deseo que en ese contexto expresan también algunas personas que trabajaban en los organismos de derechos humanos en Valparaíso, vinculados, por ejemplo, a expresos políticos, familiares detenidos desaparecidos, etc. Ahí hicimos un taller en el liceo, un taller y ahí les traigo unas fotografías un poquitito de estos chiquillos, trabajé en ese minuto con chiquillos de enseñanza media, abordando y conversando sobre estos temas, que por muy incómodos, y ahí tal vez comentarles un poco que hablar de estos temas siempre resulta incómodo, y muchas veces lo que resuena ahí tiene que ver con el silencio o con lo terrible que es. No obstante, hoy día la invitación justamente a tirar la hebra del silencio, empezar a construir una narrativa, hablar de aquello que nos incomoda, de que nos duele, y una forma en ese minuto del 2005 fue poder ir representando nuestras imágenes que les comparto, y que fue un ejercicio práctico dentro del taller de algunas ideas que surgían de los chiquillos y que tenían nociones respecto a esto. En ese proceso finalmente, lo que de alguna manera dominaba en el discurso de los chiquillos tenía que ver con este proceso de blanqueamiento en el discurso de este proceso de transición que algunos hablan inacabada, solapada y distintos ahí calificativos de cómo podemos denominar, ¿cierto?, los procesos que se activan a partir de la recuperación de la democracia, pero lo que conveníamos y logramos de alguna manera colectivizar tenía que ver justamente cómo ha primado este paradigma del consenso, del desplazamiento, de las lógicas del conflicto, por el temor al conflicto. Y ahí hay otros elementos como el miedo que prevalecen muy instalados también y que tienen un impacto efectivamente en el cuerpo social. Y hoy día lo vemos fuertemente cuando estamos ahí como hay toda una invitación a hacer un consenso, a buscar uniones o buscar ciertos sentidos colectivos de país que nos unan, no obstante, todavía están estos pendientes. Y ahí lo que veíamos en ese tiempo era justamente este desgarramiento de la memoria colectiva, del tejido social, de cómo además la violencia política sexual, y después voy a hacer un punto respecto de eso, respecto de eso, perdón, todavía, ¿cierto?, se ejerce, se institucionaliza, ¿ya? Y en eso tomar algunos elementos, y no quiero detenerme mucho, como también Foucault habla justamente y comprende el suplicio, la violencia, la tortura como un objeto para restablecer un equilibrio, colocar un orden a quien institucionalizándose en el poder de castigar, formatea individuos sometidos, ¿ya? Pero Foucault en su época no aborda el género, porque efectivamente la violencia sexual y específicamente la violencia política sexual sobre el cuerpo de las mujeres tiene una particularidad, un énfasis, y tiene una historia que es distinta, sin duda. Ahí, quiero traer a colación un poco lo que ha ido avanzando en este tiempo y que tiene que ver, y que está, la semana pasada pudimos ver el fallo que fue masificado en los medios de comunicación respecto a la ratificación de la condena que se da a los militares que habían sido procesados por los delitos cometidos en lo que han llamado la venda sexy, y donde es interesante verlo porque yo creo que además es importante retomar que este fallo viene tras largos años donde las víctimas tuvieron que someterse a tribunales de justicia, a ministros de la corte, a jueces, contando una y otra vez lo que habían vivido. Entonces el fallo viene a ser un hito importante, pero que creo que nuevamente queda corto efectivamente para demostrar que tiene que ver con un proceso largo, con un proceso histórico y que no ha sido gratuito específicamente para las organizaciones de mujeres que han resistido y sobrevivido, que han dado la lucha, que han puesto esto, que han sumado a la violencia sexual su carácter y han recuperado el carácter político que tiene la violencia sexual, denominándola como violencia política sexual y ese ha sido parte de la lucha que estas mujeres en conjunto han dado. Entonces este fallo es bien interesante porque viene a confirmar la violencia sexual como un delito de lesa humanidad y esto tiene que ver con los hechos que ocurrieron en la década de los 90, con las violaciones masivas, ex Yugoslavia, Rwanda, y que nuevamente tienen que ver con logros, entre comillas, que se han obtenido a partir de grandes procesos de muerte y de usurpación de los cuerpos. El que hoy día la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad, un delito de violación de los derechos humanos, tiene que ver con la lucha de muchas mujeres que han dado su vida además. Algunas de ellas siguen viviendo y otras han dejado. Y en este fallo además enfatiza este carácter de delito de lesa humanidad, la gravedad que tiene esto, principalmente porque estos hechos ciertos de alguna manera tienen que ver con el delito del Estado respecto de la ocurrencia de estos y que además no pueden ser contenidos en otro tipo de delitos. O sea, en un nivel de gravedad que involucra el reconocer que son delitos específicos. Con esto para ir cerrando un poco con la última provocación que tiene que ver con la responsabilidad del Estado respecto a la invisibilización de este como un actor que produce y reproduce formas de violencia de género históricamente institucionalizada, el Estado no se visibiliza como un autor potencial por acción o omisión de la violencia sexual, política sexual hoy día en Chile, que hoy día estamos ante un escenario donde existe una patologización de la figura del exceso, principalmente contenida en esto, por ejemplo, que fue Bestia, que está reducida también a la acción específica de un individuo, donde el secreto y el silencio han sido herramientas eficaces para que se continúen reproduciendo hoy día en la actualidad, y cómo, cierto, esto también se ha ido instalando históricamente a partir del quiebre del proyecto de la unidad popular en una materialidad de los propios cuerpos que han vivido la prisión, la política, la prisión y la violencia política sexual. En ese sentido, la desaparición por exceso de presencia, como yo denominaba, conecta este presente con ese pasado a partir de este elemento de contemporaneidad que ha sido reutilizado como mecanismo político de relativización y que permite, cierto, sin embargo, que la emergencia es una memoria no solo del pasado, sino también de un presente. Y con esto cerrar, cierto, la idea es seguir entendiendo la violencia sexual como esta idea histórica, como habla Rita Segato, como una violación a los derechos humanos, que se reactualiza permanentemente, ya lo vimos en el estallido social y como, cierto, todavía este conjunto de elementos nos invita de esta manera provocativa, como yo la nomina, a desprivatizar este dolor y el malestar y recituarlo en este lugar colectivo y social para poder hablar de él, que es algo que parece muy doméstico, pero profundamente difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine, por tu presentación. Un tema no menor, cierto, y además interesante el nexo que estableces entre pasado y presente, cierto, esa violencia política sexual que inaugura la dictadura militar y que la vemos nuevamente expresada en el estallido social. Y esto da cuenta, claro, no solamente de la dificultad de las víctimas para abordar temas así, sino sobre todo del silencio institucional, que no crea tampoco las condiciones para que estos temas se puedan relevar y tratar de forma adecuada, también como garantía de no repetición. Gracias, Katherine. Doy paso, entonces, y presento al siguiente exponente, Ricardo Klap, él es de Relaciones Públicas, dirigente social y exprisionero político. Él va a presentar quincuagésima conmemoración del golpe de Estado civil militar y de la resistencia popular. Muchas gracias, Ricardo. Mire, yo escribí este año un documento de 20 páginas que este en enero que se llama Quinto Agencia como nación del golpe de Estado civil militar y de la resistencia popular. La primera frase que puse fue una frase de Miguel Hernández que nació en 1910 y falleció en 1924 que es muy actualizada que dice quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a destelladas, secas y calientes, quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble caballera y desembordazarte y regresarte, quiero hablar de muchas cosas, compañeros del alma, compañeros. Se trataba a los compañeros asesinados en España ya en esos años. Este documento comienza con a quienes se enfrentaba al pueblo. Tras la Segunda Guerra Mundial que se realizó en 1945 se desarrolló la lucha anticolonial con algunas revoluciones triunfantes como la del norte de Corea, la revolución china, la revolución vietnamita, más la de Laos y Camboya y las revoluciones de Argelia y Cuba entre otras. Esto trajo que el Departamento de Estado, la Agencia Centrante de Inteligencia CIA, el Pentágono y el apoyo de organizaciones de tratados del Atlántico Norte de OTAN establecieron fundamentalmente en América Latina la doctrina de seguridad nacional, lo que denominaron la lucha contra insurgentes, fundamentalmente dirigida por las escuelas de las Américas desde la zona del canal de Panamá. Los organismos represivos los educaron para no conformarse en vencer y derrotar a las fuerzas y organizaciones populares de izquierda. Su objetivo fue la aniquilización, el exterminio, imponiendo el terrorismo de Estado en los lugares que controlaban. Se trataba centralmente de destruir a los que participaban activamente en los proyectos liberadores y después continuar con los que tienen una aprobación pasiva a las causas populares. Se inventó la lucha entre el mundo libre y cristiano de occidental versus el totalismo marxista y subversivo. Para eso, cuando la realidad rural tenía protagonismo social, su objetivo siempre fue adueñarse de la noche mediante estado de excepción y de sitios entre otros. Hasta 1973, 1554 uniformados chilenos fueron adestrados y entrenados por uniformados en los Estados Unidos en cursos de especialización, inteligencia militar, guerras irregulares de enemigos internos contra inteligencia, guerras sucias, operaciones negras y torturas. En América Latina se vivió un continente controlado por dictaduras defensores de la clase dominante. Así comienza este documento. Después sigue un capítulo que dice Unidad Popular y Gobierno del Pueblo. El 9 de octubre del 2019 se cumplieron 50 años de la creación de la Unidad Popular. El 17 de diciembre del 2019 se cumplieron 50 años de la asignación del candidato policía Salvador Rayende. El 4 de septiembre de 2020 se cumplieron 50 años del triunfo popular. En el año 2020 conmemoramos medio signo del triunfo del pueblo allendista y la victoria popular. 50 años que el pueblo conquistó un gobierno del pueblo que fue la modulación del proceso comunitario social y popular y la producción de valores contrahegemónicos y ideales éticos. La historia oficial difundida por los vencedores esmarazcan y ocultan o mienten para cambiar la realidad que hay que conocerla. Así como el 2019 el 9 de octubre pasado 2019 se incluyen 50 años de la creación de la unidad popular alianza izquierda que llevó al abanderado de los humildes y símbolo del socialismo democrático a la presidencia de la república al doctor Salvador Allende Goze con un programa básico popular expresado en 40 primeras medidas. La unidad popular fue un triunfo de largos años de lucha unidad social y popular por eso que dio el triunfo de la unidad popular el 4 de septiembre del 70 la unidad de las fuerzas transformadoras que dio una forma amplia por el partido comunista partido socialista radical momento de acción popular unitaria la acción popular independiente el partido social demócrata y posteriormente la izquierda cristiana. El programa básico se dio a conocer el 16 de diciembre del 69 la designación del candidato presidencial de la unidad popular cuyos precandidatos fueron Alberto Valtra Radical Yacho Chón Mapul Rafael Tarur Pablo Neruga Partido Comunista Salvador Allende Partido Socialista en el 21 de enero 70 Salvador Allende era el abanderado presidencial de la unidad popular desde ese mismo día con rayados y murales de la brigada Ramona Parra Elmo Catalán se le hizo una intensa campaña atrasada y con muy poco tiempo en un ritmo vertiginoso se recorrió el país en el tren de la victoria en muchos actos manifestaciones y decisiones expresiones culturales recitales peña poesía teatro una campaña de gran componente juvenil con un allende rejuvenecido a pesar de las reticencias y de algunos escépticos el programa popular permitió grandes transformaciones como la nación del cobre denominado el sueldo de Chile la reforma agraria el medio de litro de leche para todo niño o niña promover el reforrecimiento del muralismo y de la cultura como opción importante del desarrollo humano y los alcances de todos la educación y salud para todos el trabajo digno y creador los trabajos voluntarios la cesantía se redujo un 3% las autoridades públicas no podían ganar más de 20 sueldos vitales se construyeron más de 100.000 unidades habitacionales se trataba de conseguir un país soberano solidario integrado con los países de la región con el debido respeto a la determinación de los pueblos la unidad popular y el gobierno de salud Allende concitaron el cariño de los pueblos del mundo una limpia victoria alcanzada como lo dijera Allende en los balcones de la fecha fue una gesta histórica y popular triunfó la vía chilena al socialismo conocido como la revolución del vino tinto y la empanada un proceso original en aquella época Allende fue un visionario su liderazgo en una construcción de patria justa para todos y todas la unidad popular y Allende significaron la afirmación de compromiso incondicional con la emancipación autonomía y liberación humana un acto de rebeldía del pueblo chileno que interpretó con ansias la emancipación y las libertades del pueblo contra una oligarquía humilladora y ambiciosa así como el 4 de septiembre del 70 se presentó un hecho de reveladas historias con el triunfo popular para el mundo un proceso renunciado y noveloso de carácter inédito con gran entusiasmo y progadismo popular se reunió como la vía democrática del socialismo la unidad popular creció desde un 36,5 obtenido el 70 al 51% en las elecciones municipales del 71 en las elecciones parlamentarias de marzo del 76 obtuvimos un 44% de la votación en plena conspiración golpista cuyo estudio genera desastabilización y cestidumbre violencia y desastrescimiento en su discurso Allende expresó por eso esta noche que pertenece a la historia y al momento de julio yo expreso mi emocionado reconocimiento a los hombres y mujeres a los militantes de los partidos populares que integraron las fuerzas sociales que hicieron posible esta victoria tiene profesiones más allá de las fronteras de la propia patria para los que están en la pampa o en la estepa para los que me escuchan en el litoral para los que laboran en la precordillera una simple dueña de casa para el catedrático universitario para el joven estudiante para el pequeño comerciante o industrial para el hombre y la mujer de Chile para la joven de nuestra patria para todos ellos un compromiso ya contraído por la conciencia ante el pueblo actor fundamental de esta victoria que será auténticamente leal con la gran tarea común y colectiva yo he dicho mi único anhelo es ser para ustedes compañeros presidentes el 24 de octubre del 70 mientras el constitucionalista general Snyder agonizaba por 153 votos contra 35 el parlamento confirmó la presidencia de Salvador Allende fue la primera de la historia mundial que un marxista llegaba por la bien institucional a la presidencia de la república para nosotros salvavientes compañeros rescaten la memoria historia coraje consecuencia inteligente y voluntad transformadora con la unidad rescatamos su visión su dignidad su vida y trayectoria sus obras fue un líder enraizado en el alma popular un discurso sencillo con un gran valor con gran valor didáctico y con riguroso orden analítico que recogía las aspiraciones populares su ligado histórico se fundó con lo más profundo del pueblo y la izquierda y con la historia del Chile popular el triunfo popular del 70 munizó un enérgico ánimo de rebeldía de sentimientos compartidos de una ética solidaria y humana de entrega y despreciamiento personal allí ha conseguido efectivamente una primaria de la esperanza y creatividad emancipadora fueron tiempos del pelo largo los malones las alpargatas las fracuras las barbas y las patillas las boinas el pató el mongómeri los bototos las hojotas de mante castilla el teléfono con disco el chambía el chole los libros publicados por Kimantú sol de saber la militancia del trabajo voluntario echar a andar darle dignidad y protagonismo al pueblo era nuestro ideario nuestros valores la lucha por la verdad la memoria y la justicia los pobres los niños estaban siendo vacunados recibieron leche y no solo el cobre sino el sueldo de Chile vivimos la agredida en las calles en las calles entonando el pueblo unido jamás vencido y el i que jue himno venceremos venceremos con Allende en septiembre vencer venceremos ante el congreso nacional el 21 de mayo de 1973 el presidente dijo caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario nos impulsa la energía de nuestro pueblo el 3 de marzo 72 Allende Chiquemaca expresó el sueldo de Chile es el cobre como la tierra es el pan como los bosques podríamos decir el techo y la vivienda compilaron contra Allende el gobierno norteamericano el pentágono la CIA el FBI y las instituciones económicas y financieras de los Estados Unidos la escuela de las Américas el 24 de junio 72 Allende declaró los trabajadores de Chile han conquistado el gobierno no han conquistado el poder y agregaba la revolución no es un proceso para servir apetitos personales o partidarios sino para que implica el resucionamiento y sacrificio la última manifestación popular del 4 de septiembre 73 en Santiago llegó un millón de asistentes pese a la campaña del terror el legado de Allende el 11 de septiembre 73 se puso fin a un proyecto político democratizador y transformador de la sociedad con la destrucción de la institucionalidad comenzó una etapa de genocidios y terrorismo de Estado que destruyó la vida a través de crímenes masivos se impone la cultura de la muerte y la violencia en defensa de una clase social también fue el comienzo de una activa resistencia de luchadores sociales el presidente Allende entregó su vida por el pueblo y muere ejerciendo la magistratura de la nación a comunicarse concesiones concesiones plena de las riquezas de las riquezas básicas de un país del gran empresario fue época del empleo humillante como el PEN y el POG por prisión de cualquier pensamiento disidente ese día gris al marco los golpistas atacaron la moneda con artillería infantería carros brindados aviación bombas la quimogia Allende calificó como la fenomenía la cobardía y la traición Allende marxista declarado solidario con la experiencia lideradora y emancipadora de los pueblos Allende forjador del cambio social que enfrentó con decisión las consecuencias del sistema de nominación oligárquico muchos compañeros formaron parte de la izquierda perseguida torturada y masacrada hecha de desaparecer que fue sometida al exterminio sobre esclarecer la muerte y desigual en combate del presidente Allende los hechos y las circunstancias le ocurrió por la necesaria verdad histórica Allende nació el 26 de junio de 1908 médico presidente de la república fue diputado senador ministro de estado dirigente latinoamericano el año 33 participó en la fundación del partido socialista el 52 fue el primer candidato presidencial el 59 visitó Cuba en solidaridad formó parte de la oración latinoamericana de solidaridad el 4 de septiembre fue presidente electo es una persona de una larga trayectoria social política y tiene todo el merecimiento de las clases populares a nivel internacional han pasado 50 años de golpe de estado civil militar de carácter genocida impuso sangre y tortura y destruyó un revés dramático contra el pueblo que atropelló la constitución durante los corregamentos de un gobierno legítimo y la inmolación y el gesto de no entregarse del presidente Allende acompañado acompañado por los compañeros del GAP y por dirigentes y amigos y colabores Allende resiste el ataque militar y el bombardeo de la aviación se negó a rendirse y muere pasado el mediodía del 11 de septiembre los combatientes son en su mayoría enviados al regimiento TACNA donde son brutalmente torturados y asesinados la imagen emblemática de la moneda en llamas nos quedó grabada para siempre el bombardeo el cañoneo contra el moneda así como la casa de Tom Mora dieron comienzo un régimen tiránico que desató el terrorismo de Estado con montaje y profesión de canemisión contra seres humanos miles de torturados encarcelados asesinados detenidos desapercibidos crímenes de lesa humanidad allanamientos exonerados exiliados instaló así la barbaria la impunidad y el depotismo los primeros 30 de los Estados fueron demoledores el 12 de septiembre del 63 los golpistas rechazaban un Estado o tiempo de guerra el 13 de septiembre declaratoria de la sangre enroquecida estaba en las calles la iglesia católica se dio respeto a los caídos el 13 de septiembre fue congelada la persona judica de la CUT además de que tal la censura de la prensa el 19 cesaron los alcaldes y los regidores de esa época el 21 clausuraron definitivamente el Parlamento Nacional el 1 de octubre intervinieron las universidades el 9 de octubre el comité de las iglesias con respaldo de otras iglesias fuera de la católica y vino también el 11 de octubre una declaración de algunos dirigentes de muerte cristiana en contra del golpe solo algunos se incineraron también en ese tiempo los padrones y los registros electorales comenzaron a asesinar y torturar a miles de personas de alrededor de 500 centros de exterminio ilegales regimientos comisarías estadios barcos islas con miles fueron exonerados y humilladas el terrorismo de Estado era impensable a la violencia institucional y económica contra el pueblo en la primera fase de represión la dictadura no se preocupó de esconder los crímenes para traumatizar y iniciar el país el conocimiento sus faenas de maldad fueron ideológicas fue para aniquilar a dirigentes y militantes del movimiento popular nuestros caídos sembraron rebeldía fueron justicieras y redentoras ellos nunca realmente se han ido fueron parte de un proyecto transformador no solo inspiraban la profundización de los derechos ciudadanos y sociales del pueblo que representaban pueden ser también parte de la emancipación social de la violación humana y la memoria colectiva el golpe de Estado fue financiado promovido por una potencia extranjera que la estudió como dueña y gendarme de América Latina y de sus pueblos subió a terminar con la vía plural democrática del socialismo viene el cenar octón que sigue la pasión protagónica del pueblo la muerte la muerte el presidente y el presidente y el presidente se dedicó al atropello a la dignidad y certeza de que vendrían tiempos tormentosos con penurias y de oscurantismo Allende su motor y eje de un proyecto histórico transformador marxista declaró su libro con las experiencias liberadoras hasta el momento hay poco de verdad escasa justicia pequeñas reparaciones insuficientes de una buena historia es lo que actualmente tenemos esperamos más verdad más justicia y más reparación y avance en la memoria de estos 50 años aún nos falta mucha información falta condenar a muchos que no sigan que es un avance el reconocimiento de los horrores y atrocidades de los derechos humanos conculcados que se redonde a los memorables luchadores sociales que se deminen con las impunidades la represión ejercida contra los pueblos y las comunidades fue una acción de bandas armadas del Estado que en forma planificada y sistemática su objetivo principal fue inmolar y atribuir a los chilenos desarticular las organizaciones sociales asignar con vestibilidad a dirigentes políticos antidictatoriales y clandestinos para que Chile sea democrático de reunirse con una constitución democrática y responsabilidad por los populares y su hermano aún no suprime la entusiasidad castocrática y creada y heredada por la dictadura ningún criminal ha sido degradado muchos victimarios se dedican a saqueo y tienen pensiones millonarias que las paga el pueblo de Chile mientras que los ausentes yacen juntos los sueños y la esperanza recordar que las víctimas los perseguidos es un pequeño acto de justicia y reconocimiento ya que el pasado y el presente mientras no exista verdad, justicia y reparación está fragmentada por las graves violencias en contra del pueblo durante 7 años obligaron a nuestros familiares y a los supuestos seres humanos a demostrar la existencia legal con testimonios certificados de nacimiento de estudios de fotos actas matrimoniales carnet escolares ya que los profesores denegaban hasta su existencia terrenal no reconocer los horrores implica ser cómplices de derechos denables contra la humanidad hemos debido enfrentar incluso el silencio de algunas víctimas que aún tienen miedo pese a todos los años pasados el olvido se le derrota con memoria activa continuaremos pronunciando y escribiéndolos sus nombres definiendo sus imágenes y rostros con obras de teatro murales canciones libros afiches videos poemas con los recuerdos de vivencia incluso en los amargos centros de tortura y en las famosas torretas que eran Villacrimal de Cáceres se impuso la camaradería y el compañerismo solidario fraternal de los existentes si Vinocheo no hubiese sido detenido en Londres hubiese habido juicios en contra de los genocidas dan comienzos a dar nombres de los delatores chequeadores analistas verdugos ejecutores de los horrores asalariados por el Estado y agentes del exterminio deben ser públicos hay que demoler los pactos de silencio los jefes ejecutores todos los torturadores informantes de los escuadrones operativos de la tiraría establecer una versión se avanza con dificultad incluso con recorrientes pues explico la demora en la investigación contra las mentiras la destrucción de pruebas los extraños suicidios intentar borrar toda huella de los rubios también la actitud de los timoratos convertidos en judas que negocian con la derecha olvidándose de los nuestros con ruidos 50 años de los grupos de Estado algunos civiles de derecha ayer activo protagonismo de la violación a los derechos a los derechos humanos y secuestros y triduración de las personas desaparecieron personas las falsas leyes de fuga los falsos enfrentamientos las violaciones a mujeres todo eso se debe aclarar en estos momentos los delitos de la humanidad son imprescriptibles y inamistibles hoy más que hay más de un centenar de genocidas se encuentran condenados y recluidos en Punta Peca otros han sido progresados y condenados los cuales son cerca de 3.000 los agentes de la DINA y de la CIA que participaron en estas acciones solamente ni el 10% están presos en este momento contrario a ello los sobrevivientes y torturados siguen luchando por obtener reparación digna hay demasiada gratitud por los nuestros se habla de la ley humanitaria para liberar a los genocidos se omite la reparación de la sobreviviente dictadura la demoria es una conexión social colectiva o hay memoria o hay más silencio con memoria asumimos los sucedidos con silencio lo ocultamos dejamos abierta la posibilidad de repetición futura hay demasiado silencio entre recibir y colaborar en la dictadura hoy activos en política la educación en la salud en los negocios en nuestro ámbito intentando minimizar los sucedidos cabrán podrán reivindicar los crímenes ante sus hijos y nietos y ante la historia en Chile los sitios de memoria no están en la agresión vigente solo el 3% son calificados monumentos nacionales los sectores dominantes pueden aceptar la vivencia de los caídos en la memoria a cambio de que no se les recuerden sus ideas la práctica social transformadora y sus posiciones ideológicas de nuestros compañeros no ubicables fue al principio el término desaparecido o desaparecida surgió en 1900 agregándose surgieron otros términos como ahora y siempre y después iba a caer iba a caer sobre esta información de crimen de tortura y desapariciones el abogado Nelson con cuatro afirma incineraron la información pero esa información existe puede ser reducido a microchim un tremendo gasto que se hizo por la empresa precisamente para guardar esta información y existiendo y esa información existe no se sabía lo que éramos nos catalogaban de prisioneros de guerra prisioneros políticos presos políticos un número delincuentes personal de detenido terroristas antisociales maricones maracas culiá hueones asesinos marxistas subversivos confinados y otros epítetos esos son los que nos decían los torturadores siempre cuando los compañeros estaban detenidos actualmente a los jueces les interesan los testimonios y las vivencias útiles para guardar y conjugar delito y aplicar tardíamente la ley y la media de prisión a nosotros nos interesa cambiar luchar contra los vivos o estar por la verdad integral que los prisioneros políticos masacrados y detenidos desaparecidos nuestra tragación tiene que ser apegado a los hechos aunque tengan difíciles literarios para varios de los nuestros la muerte era esperada como una liberación por hoy de los tormentos desaparecieron los cuerpos y varios sitios de tortura los soviéticos son una incómoda son una incomodidad para la delict son ex detenidos desaparecidos o reaparecidos ya que demoran días, semanas y meses en reconocer las detenciones aún se debe del presente la ausencia de detenidos desaparecidos que nos acompaña a tener la verdad sobre su destino y reanudar una huella de horror institucionalizador a todo esto debemos desarrollar el protagonismo de una izquierda historia y una izquierda social y cultural que tengan como objetivo básico fracturar el estatus y el modelo neoliberal que abandone la pasividad y los sectarismos para promover a los sectores populares en rebeldías contra la injusticia formativa por las grandes consorcios financieros cuyo objetivo es mantener sus privilegios Ricardo te voy a pedir si podemos ir finalizando porque hemos pasado un poquito el tiempo bueno este documento fundamentalmente con la muerte del compañero Allende donde no hay ninguna prueba ninguna prueba que determine de que Allende se pegó él mismo en los balazos eso faltan digamos cualquier y han salido afortunadamente salió un libro donde esa situación la deja bastante clara por lo tanto hasta eso ha ido ocurriendo hasta eso tratando de llegar a acuerdo de que primero quería mostrar un Allende rendido y después un Allende suicidado si Allende se podía haber suicidado porque fueron para asesinarlo pero no hay ninguna prueba científica que nos lleve a eso gracias muchas gracias Ricardo bueno con esta presentación que ha hecho Ricardo hemos podido revisitar el periodo de la unidad popular y hacer un recorrido como la unidad popular como momento de efervescencia cultural de resistencia y hemos podido pasar por la dictadura las prácticas represivas interesante el marco que propone Ricardo de colocar el golpe dentro de lo que fue la doctrina de seguridad nacional y a partir de ahí podemos entender el tipo de prácticas represivas que también se adoptan en contra de los que son considerados los enemigos internos paso a presentar ahora a Stefano Gutiérrez profesor de historia y geografía de la universidad de concepción miembro fundador de la fundación el plantón que nos va a presentar la siguiente ponencia la huelga de hambre como método para exigir verdad reparación justicia en democracia post dictatorial el caso del movimiento de expresos y presos políticos de la dictadura militar y su trayectoria de lucha muchas gracias Stefano hola buenos días a todos los presentes como decía la moderadora voy a compartir pantalla voy a exponer sobre un tipo de violencia estatal que no voy a hacer referencia a la represión ni a la tortura que se produjo en dictadura sino que lo que ocurrió post dictadura lo que estamos viendo ahora cierto lo que son los gobiernos neoliberales y de qué manera cierto se genera una violencia simbólica que es referente al olvido cierto una política del olvido sobre estas temáticas y sobre la falta de una reparación integral sobre las personas que fueron sobrevivientes de la dictadura psico-militar la imagen que aparece en la portada tiene relación con una actividad que se realiza en la ciudad de concepción que se denomina el plantón que es un meeting cívico-cultural cierto donde que surge posterior a la huelga de hambre del año 2015 donde los expresos políticos cierto de la región del bio-bio en este caso exponen cierto los avances que se están haciendo en la mesa de alto nivel que fue un el mecanismo por el cual se da de baja cierto esta huelga de hambre a nivel nacional por lo tanto esta actividad sigue de manera permanente cierto donde no tan solamente hablan cierto sobre lo que ocurrió en dictadura sino que sobre las políticas actuales por lo tanto es una imagen que está vigente hasta el día de hoy primero que todo quiero quiero evidenciar desde donde obtuve la fuente cierto de la cual hice mi investigación que todavía sigue en curso primero que todo entrevista cierto a expresos políticos de concepción yo soy actualmente vivo en la ciudad en un pueblo llamado Cerro Alto en la provincia de Arauco pero anteriormente vivía en concepción y lo que me permitió tener contacto cierto y trabajar con esta agrupación de expresos políticos donde principalmente aquí voy a evidenciar cierto o en el texto está evidenciado entrevista a dos hombres cierto y a una mujer también obtención de fuentes de diferentes medios de prensa tanto nacional como internacional y una página que para mí fue súper importante en esta investigación que es la página web que tiene la Unión Nacional de Expresos Políticos que es la UNEXPP tanto en los comunicados que ellos iban manifestando como también los comentarios de estas publicaciones hoy en día dentro de de la investigación histórica una de las fuentes que puede retratar cierto puede reflejar el sentir de las personas o lo que van lo que va ocurriendo cierto son los comentarios de publicaciones tanto en páginas web como en medios de prensa y tanto como en redes sociales por lo tanto desde este medio cierto me fui nutriendo para poder realizar estas investigaciones bueno como introducción quise hacer dos generar dos ámbitos tanto describir cierto la huelga de hambre como el último recurso para las personas cierto de toda índole para exigir solución a las demandas ya la huelga de hambre ha sido un instrumento de lucha frecuente en el escenario político del país se puede evidenciar cierto tanto los presos políticos cuando estaban todavía cierto encarcelados en dictadura para poder ser liberados cierto una de las huelgas de hambre que recuerdo haber investigado fue la del año 91 donde ya había terminado la dictadura y ellos estaban haciendo una huelga con el fin de que pudiesen ser indultados tenemos casos cierto de expresos políticos mapuches cierto estudiantes pobladores cierto que han incurrido en esta práctica como un medio de presión también esta huelga de hambre esta práctica cierto genera un debate moral cierto entre hacia las personas a las cuales están interpelando cierto debido a que cada día cierto donde avanza esta huelga de hambre se deteriora la salud de las personas cierto hasta el punto máximo cierto que es la muerte hay diferentes métodos de esta huelga de hambre tanto como huelga cierto solo de alimentos cierto y para incurrir en métodos más extremos cierto una huelga seca donde dejan de ingerir líquidos deteriorando cierto su salud y generando secuelas posteriormente a la hora de terminar esta manifestación y también existen tensiones cierto entre las personas que están haciendo la huelga de hambre con las personas que están siendo interpeladas por el hecho de ser una medida extrema cierto y que también llama a la difusión cuando hay una huelga de hambre cierto se ejercen estas presiones para que se pueda buscar una solución y que por el hecho cierto de que las personas están dañando su integridad cierto se generan diferentes medios de difusión tanto en la prensa tanto en organizaciones de toda índole para hacer sentir cierto esta molestia por la cual están pasando estas personas y que se pueda llegar a una rápida solución por otro lado también hice una descripción de las organizaciones de expresa y presos políticos cierto en su trayectoria de lucha primero que todo cierto estas personas cierto que aquí tenemos creo cierto a un representante expreso político o representante cierto de esta lucha por una reparación integral cierto que participaron de diferentes periodos históricos primero cierto previo a la elección de salvador allende los diferentes movimientos sociales que existían en esta época en una lucha para generar reformas estructurales en la sociedad chilena posteriormente cierto trabajando tanto para el gobierno de salvador allende como en movimientos cierto políticos movimientos sociales que estaban cierto ligados a la izquierda pero no tan de acuerdo con el proyecto cierto del presidente allende y posteriormente cierto el golpe de estado cierto la lucha por la recuperación de la democracia la resistencia la clandestinidad cierto diferentes movimientos y ahora actualmente cierto estas políticas neoliberales cierto la lucha por un reconocimiento la lucha por una reparación integral por lo tanto han sido partícipes activos cierto de gran parte de la historia presente y reciente de nuestro país el repertorio de lucha que igual lo mencioné anteriormente cierto han habido variados repertorios de lucha protestas huelgas cierto diferentes movimientos cierto tanto a nivel nacional como en el extranjero recordando cierto las personas que fueron exiliadas que desde el extranjero cierto les generaron movimientos para ejercer presión a la dictadura y un aspecto que también es interesante de rescatar es el rango etario de las personas estas personas se fueron a huelga de hambre en algunos casos que lo voy a explicar más adelante por más de 70 días personas que en su promedio tenían 70 años por lo tanto no es no es menos cierto mencionarlo ya que una persona adulta mayor cierto teniendo malas condiciones de salud es muy peligroso para para su estadía también cierto las tensión dentro de las tensiones que podemos apreciar es el descontento cierto que se generó por esta política cierto por esta clase política más que derecha izquierda cierto es una clase política que se inserta en los gobiernos los cuales no permiten cierto avanzar en estos temas de reparación y muchas de las personas que fueron activos cierto ya sea comunista ya sea socialista cierto dentro de cabe mencionar que esta huelga de hambre se genera bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet por lo tanto hay una tensión y aquí podemos ver cierto una cita de una entrevista que se le hizo a José Meya que es presidente de la coordinadora de ex PP de la región del Bío Bío donde él vuelve cierto del exilio con una gran desconfianza hacia los partidos políticos por haberlo llevado a la derrota y dice que puede decir que su actividad la congela por no creer en esta clase política por lo tanto existe esta estas tensiones esta diferencia cierto entre personas que son de izquierda cierto con la clase política que estaba gobernando en ese momento primero se genera una huelga de hambre en diciembre del año 2014 en la ciudad de Rancagua y los antecedentes de esta huelga son cierto un proyecto de ley cierto sobre reparación integral durante el año 2014 en la que queda sujeta a iniciativa presidencial este proyecto de ley lo que quiere cierto es una reparación integral homologando las pensiones que tenían estas personas cierto y poder cierto tener una una pensión reparatoria cierto más un un pago compensatorio por días que las personas estuvieron presas o fueron torturadas dentro de los antecedentes cierto también tenemos esta política cierto de reparación en la medida de lo posible donde no existía una voluntad política para generar reparación sino que es por los por las presiones de las diferentes organizaciones cierto que se van generando estas leyes estos estos decretos cierto reparatorios y tenemos también una impunidad institucionalizada lo que decía el compañero anteriormente cierto mientras que los expresos políticos tienen una una pensión muy baja cierto personas que quedan inhabilitadas para trabajar en algunos casos cierto en comparación por ejemplo con los sueldos o las pensiones que tienen torturadores por lo tanto hay una política cierto institucionalizada que se basa en la impunidad el desarrollo de esta huelga de hambre se genera cierto como les dije desde el 1 de diciembre hasta el 3 de diciembre en Rancagua denunciando cierto que se tramite este proyecto de ley lo cual la ministra de secretaría cierto de la presidencia Jimena Rincón trata de generar una mesa tripártita entre el poder legislativo ejecutivo y las organizaciones y se baja esta huelga de hambre y se genera lo que se llama una suspensión condicional ya que se suspende a medida de que se vaya trabajando esta huelga de hambre y también se evidencia también un amplio respaldo a nivel nacional y se genera un clima de tensión si bien es cierto parten estas personas de Rancagua pero ya está latente la idea de una una huelga de hambre a nivel nacional y más que la reparación en torno al económico lo que se demandaba era una reparación integral moral cierto donde las víctimas los victimarios perdón cierto tuvieran una una justicia tuvieran cierto un un fuesen encarcelados fuesen cierto reconocidos como victimarios de la de la dictadura entonces lo que dice acá cierto que la obligación adecuada cierto es una reparación moral económica que se entiende como un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al estado en un proceso orientado a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para los exprisioneros políticos que tras la tortura y prisiones quedaban la mayoría de los casos en una desmedrada situación económica o extrema pobreza lo que ocurre en este caso es que para bajar los sumos de esta huelga del año 2014 se da esta esta noticia de la mesa tripártita se junta esta mesa tripártita pero después de esa junta ya no hay más voluntad política cierto para continuar por eso aquí aparece cierto dentro de los antecedentes una nula disposición del gobierno a instalar esta mesa tripártita cierto no hay voluntad no llaman a las organizaciones no se juntan dentro de los antecedentes también se genera el encuentro nacional de expresos políticos en el año 2014 donde se genera cierto las diferentes discusiones en torno a lo que está ocurriendo cierto y una de las cosas que ellos conversan es que tienen que ser o sea lo recuerdo que tienen que ser inteligentes en la lucha y que la huelga de hambre tiene que ser el último recurso entonces todos los otros recursos tienen que ser válidos y también cierto dentro de estos antecedentes se generan medidas de presión para cumplir los compromisos comunicados noticias publicaciones cartas que se le envía a la ministra rincón en este caso lo cual no hay respuesta cierto y de esta manera ya se agota la paciencia y se genera esta huelga nacional en el año 2015 se puede mencionar que más de 100 personas a nivel nacional están en huelga de hambre en ciudades como Concepción Coyayque Arica Rancagua Santiago por lo tanto tiene un amplio apoyo esta huelga cierto hay una amplia comunicación una organización súper grande en cuanto a las organizaciones y también llama la atención el hecho de que tienen que demorar demora muchos días en dar una respuesta y lo que decía anteriormente mientras más días ocurren cierto más días se se deteriora la salud personas tuvieron que ser tuvieron que paralizar cierto esta huelga por el hecho de que tuvieron que ser llevados a urgencia tuvieron que ser tratados quedan con diferentes secuelas por lo tanto se genera cierto un clima de tensión muy importante para la época se genera también apoyo internacional en esta época los presos políticos tienen muchos contactos a nivel internacional como lo dije anteriormente por los compañeros que estaban en calidad de exiliados cierto y que permanecen en el extranjero les mandan diferentes cartas senadores desde Alemania la Unión Europea se hace presente Noam Chosky desde Estados Unidos la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ejercen presión envían comunicado a la presidenta Bachelet para que haga soluciones rápidamente estos problemas la huelga de hambre se se soluciona o se da de baja de manera gradual primero se baja en Rancagua otras ciudades cierto no están muy de acuerdo porque piensan que las medidas con las cuales se baja la huelga de hambre no son concretas y tienen una desconfianza tenemos un caso extremo que una de las últimas ciudades de los huelguistas que se bajan de huelga de hambre en la ciudad de Osorno con 73 días de huelga de hambre donde las mismas organizaciones les piden que se bajen de la huelga por el hecho de que su salud se ve muy deteriorada por lo tanto es un clima de mucha 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 tensión en este momento tanto por la vida de las personas tanto por la la poca voluntad del estado en este caso de darle una respuesta segura cierto a estas personas aquí tenemos cierto la carta de la UNEXPP que le manda la ministra Jimena Rincón la cual cito textual donde dice no podemos sino reiterarle que la suspensión de nuestro movimiento en Rancagua quedó supeditado a los acuerdos logrado en la reunión de diciembre si usted no toma una iniciativa con calidad de urgencia nos veremos obligados con los costos que conocemos de retomar nuestra acción momentáneamente suspendida pero esta vez con carácter nacional como decía anteriormente después de la huelga de diciembre ya existía esta tensión y ya existía una organización planteándose el movimiento cierto carácter de nivel nacional con como conclusión es cierto de qué manera termina esta huelga de hambre cierto se genera una mesa de alto nivel donde participa el poder legislativo recuerdo cierto el nombre de Pablo Letellier dentro de las personas que estaban involucradas cierto representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos observadores de la ONU también organizaciones cierto de expresos políticos a nivel nacional y el poder ejecutivo y también esta mesa de alto nivel estaba mediada por la Iglesia Católica a través del obispo Alejandro Goy esta mesa de nivel funciona un par de días cierto con el fin de generar una serie de medidas con el fin de generar una reparación integral donde principalmente lo que hace el Estado es generar una ley corta de reparación donde se les paga a todos los presos políticos una cantidad de un millón de pesos y para las personas en caso de fallecimiento viuda hijo cierto se les paga el 60% o sea 600 mil pesos dejando de lado todas las otras condiciones cierto o las otras negociaciones que se estaban dando como el hecho de que la ley corta fuese solamente la medida de reparación con la cual ellos actuaron las organizaciones cierto no están de acuerdo con ese con esa resolución se corta la mesa de alto nivel la iglesia católica se desprende esta mesa de nivel Alejandro hoy dice que se retira de la mesa como mediador ya que el Estado no tiene una voluntad para generar estas políticas de reparación y posteriormente el año 2016 se genera una nueva huelga de hambre a nivel nacional ya que esta huelga no la voy a tocar porque solamente me enfoco en el año 2015 se genera esta huelga de hambre muy similar cierto con la del año 2015 y también con las medidas de que continúa esta mesa de alto nivel cosa que después cierto con el gobierno de Sebastián Piñera ya queda totalmente liquidado también dentro de las conclusiones se pueden ver las proyecciones de estos movimientos y las experiencias cierto que surgen en la huelga de hambre principalmente como yo veo el caso de Concepción dentro de las entrevistas que yo pude ver cierto mujeres en este caso nos decían que desde esta época en la huelga de hambre se genera una visibilización por la violencia de política sexual y de género en este momento se encuentran mujeres en huelga de hambre comienzan a contar su experiencia comienzan a decir si nosotros fuimos torturadas sexualmente cierto quizá los mismos torturadores se fueron repitiendo cierto con las mismas víctimas y en Concepción se genera cierto un movimiento de mujeres víctimas de violencia política sexual que están unidas ahora en un movimiento que se llama Urdiendo Memorias la cual tienen una un teatro cierto y tienen una obra de teatro en la cual expresan su experiencia y como les decía anteriormente cierto dentro de esta huelga de hambre al finalizar esta huelga de hambre creo que a nivel nacional se termina con la idea de organizar plantones en las diferentes ciudades cierto con el fin de ir comunicando los avances de esta mesa de alto nivel y expresarle a la ciudadanía de qué manera cierto las organizaciones están reunidas cierto están demandando por una reparación integral por reparación verdad justicia y sobre todo memoria cierto para las generaciones futuras en el caso de concepción como les decía anteriormente el plantón sigue funcionando los días viernes a las 12 del día todos los viernes en la plaza de concepción donde ahora actualmente cierto se genera un encuentro de generaciones un encuentro de memorias donde el punto de encuentro fue el estallido social el estallido social ocurre cierto en concepción las marchas pasaban cierto donde estas personas están manifestando dentro de los testimonios cierto hay una persona Humberto Gutiérrez donde un plantón dice los expresos políticos nunca nos fuimos para la casa a nosotros nos quieren olvidar nos quieren dejar en el pasado pero nosotros estamos presentes y de esa manera cierto diferentes organizaciones actuales cierto de estudiantes universitarios de estudiantes de enseñanza media pobladores cierto se reúnen se juntan cierto y todavía sacan adelante este movimiento por lo tanto aquí podemos ver cierto una de las citas de esta entrevistada cierto donde dice ahí entre nosotras las mujeres dijimos sí efectivamente fuimos violadas pasamos por esto cierto y para la mujer la atención en donde pudiesen tratar un abuso sexual ellas reclamaban cierto por una atención para ellas cierto psicológica en la cual pudiesen ser escuchadas cierto pueden ser atendidas de una manera eficiente entonces también nos decían que los relatos políticos cierto que teníamos cada una cuando empezaban a contar dentro de la catedral que fue el lugar donde ellos estuvieron en huelga de hambre y empezaron a juntarse cierto como organizaciones de mujeres y ahí podemos ver una imagen cierto de esta agrupación urdiendo memorias entonces como conclusión cierto esta huelga de hambre no significa el fin de un movimiento sino que es el inicio de nuevos movimientos nuevas organizaciones por revelar cierto de qué manera el estado los ha tenido en una condición de abandono cierto de qué manera el estado genera una política del olvido cierto hablo cierto hasta el segundo gobierno de Piñera ya que ahora el presidente Boric cierto implantó este plan de búsqueda que ojalá esperemos que sea acorde a lo que las organizaciones cierto de expresos y empresas políticas están reclamando así que de esa manera doy por terminada mi ponencia y muchas gracias gracias Estefano por tu presentación quisiera hacer un comentario aquí hemos tenido la oportunidad cierto a través de la ponencia de Ricardo de un contexto más amplio que nos permitió recorrer la unidad popular la dictadura militar y también el periodo de la transición o post dictadura como un marco que nos permite reflexionar no solamente sobre las prácticas de violencia o los mecanismos de violencia estatal sino también las prácticas de resistencia y creo que tanto la ponencia de Katherine como de Melissa que abordan el tema de la violencia sexual en dos situaciones que son distintas la violencia político sexual por una parte cierto que ha sido poco tratada y que recién ahora adquiere más relevancia como una forma de tortura específica en contra de mujeres y también la discusión que plantea Melissa respecto al caso de Gloria Stockler en cuáles son los límites entonces entre lo que es violencia sexual practicada por militares y violencia político-sexual algo que también cabe que sigamos discutiendo por otra parte me parece muy interesante la ponencia que ha presentado Estefano cierto porque también a partir de también podríamos pensar que estos mecanismos de violencia estatal se expresan también en esa negligencia o no escucha respecto a las demandas de determinados sectores que fueron afectados y tuvieron sus derechos especialmente vulnerados durante la dictadura militar y como esas prácticas cierto de resistencia de lucha generan también otros mecanismos para enfrentar esa violencia estatal con esto quisiera decir que mecanismos de violencia estatal generan también prácticas de resistencia y de protesta y creo que enmarcándonos en lo que ha sido el Congreso cierto tiene que ver con estos aprendizajes de este pasado reciente que todavía nos duele tanto muchas gracias a todas y todos por su participación cerramos esta mesa y les agradezco a todos los ponentes por sus presentaciones gracias